Soy Mariana de la Morena, supongo que ya habéis recibido el nombre y mis responsabilidades en la universidad. Además de profesora, dirijo el Centro de Bienestar, en nuestro Centro de Bienestar que se llama BeWell Center y es para mí un placer estar compartiendo con vosotros estos momentos. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar esta tarde? Vamos a hablar del concepto de inteligencia espiritual conectándolo con el sentido de propósito, de propósito vital. A continuación vamos a ver pues coaching y mentoring, vamos a hacer una brevísima definición, vamos a dar una brevísima definición y diferenciación, no sé si algunos de los conectados son coaches o mentores y lo conocen ya, pues pido disculpas si digo algo que ya es conocido, pero creo que es interesante enmarcar una definición básica de estas herramientas. A continuación vamos a ver unas actitudes que nos pueden ayudar mucho a la hora de aplicar el coaching y el mentoring en casa. Y luego pues estas herramientas que son la compasión y la autocompasión, perdón, esas actitudes básicas que son la compasión y la autocompasión que nos van a dar lugar también a tratar el tema de las preguntas poderosas que es quizás uno de los elementos diferenciadores de las conversaciones de coaching y mentoring. Y bueno, pues vamos a ello. Deciros que en cualquier momento podéis interrumpirme sin ningún problema, levantáis la mano con la aplicación que tenemos arriba, la posibilidad de levantar la mano y yo os cedo la palabra. Sentíos completamente libres, es una charla informal lo que vamos a compartir. En una hora vamos a tratar de dar una visión general de todo esto que os he presentado y bueno, pues como os decía, cualquier interrupción para aclarar es bienvenida. Bueno, pues como os decía, vamos a ver inteligencia espiritual. De la inteligencia emocional, que creo que todos estamos ya muy familiarizados con ese concepto, algunos más que otros en el sentido de que quizá en la infancia de muchos de nosotros no era tan frecuente la presencia de la inteligencia emocional como un elemento imprescindible en nuestro modelo educativo, que ahora sí que lo es, y entendemos pues la inteligencia emocional, un conjunto de habilidades que nos permite pues identificar, entender, utilizar y gestionar nuestras emociones. Y de ahí os propongo la nueva visión, nueva en el sentido de que a lo mejor es nueva para algunos, no porque sea nueva, porque esta idea ya se ha acuñado hace tiempo. De hecho, estos autores que os menciono ahí, Dan Arzohar e Ian Marshall y el libro que os comparto, Inteligencia Espiritual, es un libro que se escribió a principios del siglo XXI, es decir, que casi casi es del siglo pasado. Y bueno, nuevo en el sentido de que quizá se está incorporando ahora por toda esta serie de circunstancias que todos conocemos, que hemos vivido y que estamos viviendo, y por la importancia que tiene el colocar pues a la persona en el centro de todos los procesos. Podemos definir la inteligencia espiritual, os he compartido ahí una definición, como la capacidad básica de encontrar un fin último y un propósito en nuestras vidas para vivir en plenitud. Aquí me gustaría compartir con vosotros una anécdota que sale en el libro de Zohar y Marshall. Nos cuentan el testimonio de un ejecutivo en aproximadamente 40 años, un ejecutivo sueco de una multinacional sueca, con un puesto bastante importante, un puesto directivo, como os digo, de alta responsabilidad, que manifiesta que a todos los efectos, con una familia maravillosa, un estado de salud también perfecto, pero que en el fondo hay algo que encuentra que no encaja, hay algo que ve que no está perfectamente colocado para que pudiera definirse como una persona completa. Se daba cuenta de todas las circunstancias que estamos viviendo en el mundo actual y él sentía que desde su trabajo, que desde su desempeño podía aportar muchísimo más. Esto quizás nos suena también, si analizamos la pirámide de Maslow, yo creo que estamos casi todos familiarizados, brevemente aquí la tenéis dibujada, podríamos decir que la inteligencia emocional atiende, partimos las necesidades básicas, las necesidades básicas de comida, que tenemos ahí, que podemos decir por suerte que la sociedad en la que nosotros vivimos, la sociedad occidental, las necesidades básicas en un porcentaje muy elevado están cubiertas. Ya la siguiente seguridad, protección, sociales, estima, estarían conectadas con ese universo de la inteligencia emocional. No exactamente podremos decir que existen unas fronteras absolutamente delimitadas, podemos hablar de fronteras líquidas, pero más o menos para entendernos lo que hemos estado antes analizando de la inteligencia emocional e incluso también lo que nos manifestaba este directivo en el libro, pues sus necesidades sociales estaban cubiertas. Él decía que era una persona que también tenía una consideración social elevada. Es decir, que podríamos decir de una manera informal, no le faltaba de nada. No le faltaba de nada, pero sí él sentía que algo no terminaba de funcionar. Y es lo que en la pirámide de Maslow podríamos situar en el nivel más elevado, ese nivel de autorrealización. El nivel de autorrealización es el que trabajaríamos desde la inteligencia espiritual. Y bueno, pues, claro, os presento estas ideas, la idea de inteligencia espiritual y, claro, la reflexión que nos surge es, como padres, como madres, ¿no?, que es como estamos aquí conectados para esta charla, cómo podemos contribuir a desarrollar esta capacidad de nuestros hijos y ayudarles a vivir una vida con sentido. Eso que también, quizá para nosotros, sea algo interesante, no sea algo que nos parezca que debe estar presente en nuestras vidas. Y, bueno, pues, vamos para empezar practicando, como os decía, que esto no sea simplemente el yo hablaros y contaros. Os propongo esta actividad. Por eso os decía que sería interesante que tuvierais a mano papel y lápiz. Pensad en alguien que os hacía sentir bien cuando erais más jóvenes. Quizá en la etapa de la adolescencia. Podéis llevarla a memoria. No los padres, no los padres, porque como estamos aquí, además, como padres y madres, quizá la figura paterna-materna la vamos a analizar. Vamos a buscar, bueno, un abuelo, eso sí que estaría bien, profesor, alguien que haya sido nuestro referente. Un momentito para conectar y buscar a esa persona especial que en nuestra vida podemos decir que ha sido un referente. Y una vez que tenemos localizada a esta persona, me gustaría que anotárais brevemente qué te hacía sentir que te gustaba tanto, qué hacía que te gustaba tanto, vamos, básicamente, y cómo te sentías con eso que hacía. Es decir, detenernos un poquito en lo que esa persona nos aportaba y luego, una vez que analizamos lo que esa persona nos aportaba, cómo nos sentíamos. Bueno, pues no sé si os ha dado tiempo a conectar con esos recuerdos de esta persona, qué es lo que hacía y cómo nos hacía sentir. Y, bueno, pues como va a ser complicado que todos expongáis aquello que habéis anotado, que podéis guardarlo de manera personal, y os voy a mostrar aquí unas posibilidades y, bueno, y si alguno quiere, por supuesto, compartir, pues es bienvenido. Probablemente habréis escrito algunos, esta persona me escuchaba, creía en mí, me retaba a mejorar, confiaba en mí, me respetaba, me dedicaba tiempo y atención, me trataba como un igual. No sé si a alguien quiere añadir alguna otra cosa diferente de las que yo he recogido después de hacer este ejercicio. En ocasiones anteriores, pues lo que se recoge suele ser esto. Si hay alguien, pues levantar la mano de verdad, con toda confianza y tranquilidad, porque esto es un espacio de compartir de todos, porque además todos aquí tenemos conocimiento, como padres y madres que estamos conectados, con lo cual vuestra voz es tan valiosa y tan nutritiva como la mía. Y, bueno, pues en el yo me sentía especial, valorado, segura de mí misma, protegido, apoyada, entusiasta, divertida, creyendo en mí mismo, ¿no? Bueno, pues podemos decir que esta persona tenía las cualidades de un coach, tenía las cualidades de estas herramientas que vamos hoy a compartir, que vamos a debatir, a dialogar brevemente. Y, bueno, pues como parece que ninguno queréis aportar algo diferente, supongo que más o menos, las respuestas irán en esta línea. Vamos a definir, sin más dilación, lo que es el coaching y lo que es el mentoring. Coaching y mentoring a efectos formales, muchos compañeros utilizan también el término que yo he utilizado antes con la cuestión de la pirámide de Maslow, cuando estábamos viendo lo que correspondía a la parte de la inteligencia emocional y lo que ya podríamos considerar como ese apartado superior de la inteligencia espiritual que asociábamos a la inteligencia espiritual. Muchos compañeros de la profesión de coaches y mentores dicen que las fronteras entre las dos herramientas son líquidas, es decir, que no podemos tampoco decir exactamente esto es coaching solo y esto es mentoring solo. Y espero que después de analizar conjuntamente la definición lo veáis vosotros también por qué. Y también podáis observar cómo en ocasiones la figura paterna o materna puede muy, muy, muy fácilmente darse cuenta de que está haciendo esto, ¿no? Se está encontrando en esta situación de una frontera líquida entre las dos herramientas. Porque, bueno, para coaching he elegido, hay muchas definiciones de coaching, podéis incluso, como yo le digo, digo mucho en charlas y alumnos, Google lo sabe todo, con que se ponga en Google Coaching os va a salir, ¿no? Un gran listado de definiciones. Yo he elegido la de John Whitmore. John Whitmore es un referente del coaching, es el creador del método Grow. Él se forma con Tim Galloway, que Tim Galloway escribió un libro que es The Inner Game, el juego interior. Y todo esto, que además la palabra coach seguramente a muchos evocará idea de deporte, ¿no? Todo esto viene del mundo del tenis. Y este señor Tim Galloway, que fue jugador de tenis británico, se dio cuenta de que muchas veces el principal oponente que tenían los jugadores que él entrenaba, ya cuando él dejó la práctica para convertirse en entrenador, el mayor combate era interno, era con uno mismo, era con la mente de cada uno de los jugadores, más que con el contrincante, ¿no? Por eso escribe este libro The Inner Game, que es un poco los orígenes del coaching, cuando ya entra en juego John Whitmore, Sir John Whitmore, que al final ya falleció, y que entre los dos, pues, ya crearon un paradigma, crearon un modelo, crearon un método, que como os digo, es el método Grow, que es un poco como la base, ¿no? Para todos los que nos formamos en coaching. Y él lo que nos decía es que, fijaos, consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial, su camino al éxito. Y este camino al éxito, quizá la palabra éxito la podríamos poner un poco entre comillas, ¿no? Su camino, a lo mejor, hacia esa idea de plenitud, hacia esa idea de propósito vital que hemos aportado desde la inteligencia espiritual. Porque lo que él nos dice es que el coaching lo podemos aplicar en los negocios, en las relaciones personales, el arte, en el deporte, en el trabajo y nosotros añadimos en nuestra charla y en nuestra propuesta de hoy en la familia. Normalmente, casi todas las propuestas o casi todas las ideas que vamos a manejar de coaching vienen del mundo de los negocios porque, bueno, originariamente, como os he dicho, del mundo del deporte, del mundo del deporte, quizá el primer, el bloque más común hoy en día es en el mundo de los negocios, ¿no? Pero podemos establecer paralelismos, como vemos y que ya nos decía John Whitmore, en todos los ámbitos. Y, a continuación, el mentoring. ¿Qué es el mentoring y en qué se diferencia? Bueno, mentoring, etimológicamente, viene de mentor. Claro, mentor, que ya es evidente, ¿no? Pero de mentor, mentor, el personaje de la odisea, al que Ulises le encarga la educación de su hijo, Telémaco, cuando él parte, ¿no? para la guerra, le dice, le pide a mentor, su mejor amigo y además una persona a la que él admiraba, una persona con mucho conocimiento, con mucha experiencia, un modelo, ¿no? Ese modelo referente que yo os pedía evocar en el ejercicio que hemos hecho anteriormente, bueno, pues mentor, era eso para Ulises y le pide, ocúpate de mi hijo, Telémaco, mientras yo estoy fuera, sustituyeme, entre comillas, pero enséñale todo lo que tú sabes, transmítele todo lo que tú sabes. Entonces, aquí estamos viendo la diferencia entre el coaching y el mentoring, porque en el mentoring ya el facilitador, el mentor en este caso, aporta su conocimiento y su experiencia. Habíamos visto que en el coaching no es necesario, es decir, yo puedo actuar como coach de un hombre de negocios, de una mujer de negocios, en un ámbito a lo mejor como la ingeniería aeroespacial de la que no tengo ni idea y puedo ser perfectamente una coach de muchísimo éxito. con esta o este cliente. En cambio, si ya utilizara las labores de mentoría, implicaría que mis conocimientos y mi experiencia también se pone a disposición del mentí, en este caso, de la persona a la que estamos acompañando. Y por eso también os decía que en el caso familiar, en el caso de padre y madre, pues muchas veces no tenemos experiencias, tenemos conocimientos que sí que podemos poner también al servicio de nuestros hijos. Lo que pasa es que, bueno, es importante que tengamos claras ambas perspectivas porque podemos determinar que en ocasiones nos resulta más interesante, nos resulta más adecuado plantearlo como una conversación de coaching y en otras ocasiones, pues plantearlo como una sesión, conversación combinada. luego vamos a ver cuáles serían un poco los componentes estructurales de las conversaciones de coaching y mentoring que nos pueden servir como guía para luego nosotros adaptarlos en familia y como os decía, pues podemos en ocasiones establecer que ambas herramientas o ambos conceptos van a estar presentes. Pero me parecía interesante que conocierais la diferencia aquellos que por primera vez os acercáis a este mundo apasionante del coaching y del mentoring. No sé si hay alguna pregunta en lo que llevamos, si va todo bien, si está todo claro. Bueno, pues si no me decís nada yo os pediría que si tenéis algo que decirme levantéis la mano porque para mí es lo más evidente lo que me muestra la aplicación más directamente. Entonces, con levantar la mano por favor pues ya podéis preguntar o participar o compartir. Y bueno, pues antes de entrar en lo que sería una propuesta que os voy a compartir de cómo organizar esta conversación de coaching y mentoring con nuestros hijos tenemos que mirar algo importante porque si estamos hablando de que yo quiero contribuir a esa búsqueda del sentido, a esa búsqueda del propósito es necesario o es muy importante que yo como padre, madre me sitúe en un lugar me sitúe desde una presencia que realmente transmita esa capacidad esa sabiduría y por eso os propongo aquí comparto aquí estos componentes que os decía en la introducción que íbamos a tratar unas actitudes básicas un punto de partida básico porque nosotros también en ocasiones vamos a necesitar un coach o un mentor es decir que porque seamos padres o madres no somos superman o superwoman aunque muchas veces tengamos que pretender serlo o que aparentar serlo entonces desde la perspectiva de que nosotros necesitamos también ese autocuidado para luego poderlo trasladar a nuestros hijos es de la que os hago esta propuesta estos componentes a tener en cuenta cuando vamos a organizar de una manera formal informal e incluso improvisada esa conversación de coaching o mentoring con mi hijo o con mi hija estos tres componentes serían la autoamabilidad en lugar de la autocrítica promover el cariño hacia uno mismo querernos a nosotros mismos es una herramienta bastante poderosa para luego poder transmitirlo a los demás el segundo componente sería la humanidad compartida en vez de el autoaislamiento es decir el sentir que todos somos parte de algo grande que es la humanidad que no estoy yo solo o sola en las circunstancias vitales que por ese momento atravieso y en tercer lugar y muy conectado con estas dos primeras sería la desidentificación en vez del enredado emocional es decir que sustituir el sentido de culpa culpa por cosas que no he sabido atender bien cosas que he hecho mal sino pues eso esa visión de que no hay realmente ese sentido de culpa sino que lo vemos como un proceso como un aprendizaje de algo que me ha colocado para poder a lo mejor no volver a repetir esto o si lo voy a repetir repitiéndolo ya con el conocimiento que he adquirido en la equivocación previa esto está muy conectado con algo que yo también trabajo mucho y que conecta mucho también con el coaching y el mentoring pero que aquí como tenemos una hora el tiempo es breve no vamos a trabajar que es el mindfulness es la idea de conectarnos con el momento presente puesto que las personas que viven el presente que se conectan con el aquí y el ahora es más difícil que desarrollen ese sentimiento de culpa esto me lo tenéis que aceptar lo tenéis que creer porque no nos da tiempo hacer un ejercicio o hacer una práctica en la que pudierais experimentar esta afirmación que ahora os comparto pero nos podemos quedar con estas tres ideas con la idea de la autoamabilidad con la idea de la humanidad compartida y con la idea de la desidentificación en vez del enredo emocional quizás sea esta tercera la que podríamos ahondar un poquito más en ella si tuviéramos tiempo de hacer una sesión de mindfulness ¿sí? bueno pues como también esto que os digo lo más interesante es experimentarlo os propongo ahora una práctica un poquito más larga que la anterior en la que bueno pues yo os voy a guiar para que experimentéis estas tres estos tres componentes estas tres actitudes y lo he llamado pausa de la autocompasión porque estos tres componentes que hemos visto son realmente están conectados con la idea de compasión y de autocompasión es es un término que a veces resulta complejo y veo que hay personas que asisten a la charla que no son de origen hispanoparlantes que a lo mejor entendéis español pero que venís sobre todo de anglosajones ¿no? la palabra compasión en español quizá evoca unas ideas religiosas que no tienen otras lenguas ¿no? e incluso a veces unas ideas como de cuando yo tengo compasión hacia alguien me sitúo como por encima de esa persona bueno pues todo eso no es realmente una definición adecuada de compasión la compasión es básicamente estos tres componentes que hemos compartido y por eso la práctica que os propongo se denomina práctica o pausa de la autocompasión bueno pues lo que vamos a hacer es os invito a que conectéis con algún acontecimiento que haya sucedido mal pues lo más reciente posible no tiene no tiene por qué ser una cosa muy muy seria quizás es mejor que sea una pequeña cosa pero estas pequeñas cosas del día a día que nos hacen sentir mal y que además muchas veces nos afectan el estado de ánimo y vamos como arrastrando esa sensación negativa que me ha dejado pues esta circunstancia que he vivido con un colega o esta circunstancia incluso que he vivido cuando iba conduciendo o incluso en casa una respuesta algo que me ha dejado ese mal sabor de boca que me está acompañando durante todo el día y que incluso puede que me siga acompañando ese tipo de situación es la que os invito a que conectéis con ella a que penséis en ella más que conectar porque vamos a hacer ahora la práctica pensad elegir cada uno cada una esa situación si hoy afortunadamente no se ha producido ninguna pues alguna que tengáis reciente que se haya producido en estos últimos días y lo que vamos a hacer es a la vez que evocamos y a la vez que yo os voy a guiar en una práctica pues para que os coloquéis en una postura en un centramiento postura no ya física que también postura me refiero en un estar en un estado del ser que sería luego muy conveniente que tratáramos de colocarnos igual cuando iniciamos esas conversaciones con nuestros hijos de coaching y mentoring y como os decía vamos a utilizar una serie de frases que están basadas en cada uno de los tres componentes que hemos visto que os recuerdo que es la autoamabilidad la humanidad compartida y la desidentificación en vez del enredo emocional bueno pues os dejo un minuto para que busquéis esa situación que queréis que queréis trabajar esa situación con la que vamos a trabajar estos tres componentes para que los comprendáis mejor para que los interioricéis y empezamos esta propuesta está pensada como una práctica informal que podéis hacer durante el día cuando suceda algo malo algo que como os he dicho nos descentre nos deje ese mal sabor de boca pues eso que a veces arrastramos y que por supuesto pues nos lo guardamos lo tratamos de disimular pero que al final afecta nuestro ánimo y seguramente también nuestro desempeño bueno pues si alguien necesita un poquito más de tiempo que levante la mano y si no pues empezamos ¿no? sí pues esperamos bueno bueno vamos a ello estupendo pues vamos a empezar repasando la postura brevemente la postura que tenéis adoptada intentando pues colocar la espalda recta la cabeza sigue a la espalda nos hacemos conscientes de la postura y si os apetece si os sentís mejor pues podemos cerrar los ojos esto es totalmente opcional hay personas que con los ojos cerrados se meten mejor en este tipo de prácticas y hay otras personas que cerrar los ojos pues les resulta incómodo una vez que tenemos la postura más o menos analizada invito a relajar los músculos que no sean necesarios para mantener esta postura y nos damos cuenta de donde estamos en este momento del día estamos llevando suavemente la atención hacia la respiración tratando de sentir la entrada y la salida del aire sumergiéndonos en ese ritmo regular espontáneo tal y como sea en este momento sin querer cambiarlo sin querer modificarlo solo sintiéndolo haciéndonos presentes en la respiración y en el cuerpo dándonos cuenta de cómo la respiración ese movimiento se transmite interceptiblemente a todo el cuerpo y dejándonos calmar con el movimiento de la respiración dedicamos un par de minutos a que ese proceso se produzca a que nuestra atención se pose sobre la respiración y a que la respiración nos inunde con su calma con su ritmo y su regularidad sin olvidar esa cualidad de amabilidad de bondad en nuestra observación sentimos con amabilidad la respiración en el cuerpo y ahora poco a poco cada una cada uno que traiga a su mente esa situación que ha escogido ese momento desagradable molesto esa pequeña ofensa esa sorpresa negativa que se imagina se está reviviendo en este momento y a la vista de este acontecimiento que nos ha hecho sufrir que nos hace sufrir vamos a emplear una fórmula sencilla de autocompasión para ello primero nos hacemos conscientes de lo que ha pasado y podemos decir una frase como esto es un momento de sufrimiento en lugar de querer evitar la sensación el dolor nos hacemos plenamente conscientes de lo que está pasando esto es un momento de sufrimiento somos conscientes de que sufrimos y podemos también si hay alguna manifestación corporal de ese sufrimiento alguna traducción corporal ser conscientes de ella que parte del cuerpo nos afecta y a continuación vamos a pensar en ese segundo componente era la humanidad compartida dándonos cuenta de que no sufrimos solo nosotros sino de que el sufrimiento es una parte de la vida el sufrimiento es normal en la humanidad es una cualidad compartida y habrá millones de seres humanos que en este momento están sufriendo igual que nosotros de manera parecida o probablemente de formas mucho peores el sufrimiento es parte de la vida sufro porque soy humano y aceptamos nuestra humanidad común y que pertenecemos a todo ese cuerpo de seres vivos y que no estamos solos y no tenemos que avergonzarnos por sufrir en tercer lugar precisamente porque sufrimos vamos a darnos cariño en lugar de machacarnos en lugar de criticarnos en lugar de ser duros con nosotros mismos de pensar que somos tontos o inadecuados reaccionamos al sufrimiento con compasión con amabilidad y quizás es el momento de poneros las manos en el corazón una mano o las dos manos como sea más sencillo o agradable y pensar en algo así como que yo sepa ser amable conmigo mismo que sepa tratarme bien que me acepte tal como soy precisamente porque sufro me doy cariño me doy amor amabilidad me trato bien la idea es que estas tres maniobras estas tres frases nos vayan como curando como sanando esa pequeña herida que se ha producido de tal forma que a continuación ya no estemos con el ánimo tan torcido o ya no estemos de mal humor y llevemos mejor lo que nos ha pasado y podamos seguir el día con ecuanimidad y buena exposición vamos a repetir las tres frases para reafirmarnos en esta actitud volvemos a pensar en ese momento desagradable y ahora podemos repetir las frases más cortas la idea de las frases es simplemente evocar en nosotros la actitud la primera frase podemos decir esto duele simplemente me doy cuenta de que en estos momentos tengo sufrimiento y podemos y podemos a continuación evocar la humanidad compartida con una frase sencilla como todos sufrimos es propio de los seres vivos sufrir y la versión corta de la tercera sería merezco darme cariño y dejamos que el significado de las frases vaya calando en nosotros y también que vayamos sintiendo el efecto tranquilizador y el efecto sanador de la autocompasión de tratarnos bien y de responder al sufrimiento con cariño y con amabilidad esto duele todos sufrimos merezco darme cariño podéis hacer un par de respiraciones profundas que siempre son tranquilizadoras y notar cómo se descarga la tensión del cuerpo y la mente poco a poco a vuestro ritmo volvemos a conectar con esta charla abrir los ojos si los habíais cerrados a lo mejor estirar un poquito o recolocaros un poco de nuevo si así estáis más cómodos y bueno pues no sé si alguien quiere compartir si alguien le apetece trasladar cómo se ha sentido con esta práctica de la autocompasión con este kit este este botiquín de autocompasión esto duele todos sufrimos merezco darme cariño y bueno pues la invitación es que desde esta posición desde este lugar iniciemos nuestras conversaciones de de coaching y mentoring una vez que hemos establecido estos aspectos para sacar el máximo partido os propongo un esquema para que estas conversaciones podáis estructurarlas y así lo sentís en primer lugar en coaching y en mentoring hablamos es muy importante crear una alianza una alianza en el sentido de un compromiso estamos hablando de propósito y también compromiso es decir que por las dos partes se ponga en claro se manifieste cuáles son pues el grado de compromiso como os decía cuáles son las implicaciones a las que vamos a llegar con estas conversaciones evidentemente desde la postura de padre madre la implicación suele ser siempre total pero no está de más que esto se ponga sobre la mesa porque a veces como os decía como padres y como madres no somos superman o superwoman nosotros también tenemos nuestro corazoncito que es lo que hemos trabajado en la práctica desde la autocompasión para podernos nosotros situar desde un estado de autocariño de autocuidado y luego poderlo trasladar una vez que se ha creado la alianza que cada uno pues puede establecerla en los términos que más adecuados les parezcan es interesante definir el tema definir el tema que además os invito a que tengamos un poquito claro cuál es el objetivo del proceso porque podemos determinar que estas sesiones de conversación de coaching y mentoring con nuestros hijos van a durar a lo largo del tiempo podemos establecer si es necesario pues que tengamos durante 15 días X sesiones o si es algo que va a ser puntual y por eso es interesante tener claro lo que serían los objetivos del proceso de aquello que queremos lograr frente a lo que es el objetivo de la sesión de la charla concreta y también es muy importante explorar los retos explorar las cuestiones que surjan teniendo en cuenta la totalidad de la persona por qué es importante esto para la persona podríamos añadir nuestros hijos nuestras hijas pero a nivel global si estamos viendo una conversación de coaching y mentoring por qué es importante esto para la persona cómo conecta esto con él o con ella y qué opciones contempla entonces una vez que nos hemos situado aquí en este esquema como recurso tenemos un recurso muy valioso las preguntas poderosas pues son las preguntas más que las instrucciones los mandatos o los consejos lo que mejor genera responsabilidad y conciencia que aquí introduzco dos palabras que también son muy importantes en estas conversaciones de coaching y mentoring con nuestros hijos y en general esas conversaciones que generan responsabilidad y conciencia conciencia en el sentido de ayudar a que el coach y o mentee se dé cuenta pues bueno un aspecto muy interesante que caracteriza las preguntas las preguntas poderosas desde la perspectiva del coaching es que la información que buscamos obtener con estas preguntas no es para el beneficio del coach o del mentor en este caso para nosotros y esa información que obtengamos con las preguntas no tiene por qué ser necesariamente completa lo que sí es importantísimo es que nos aseguremos que el coachee que nuestros hijos sí que tienen la información que necesitan la labor del coach es esa no hago preguntas para yo aclarar cuestiones que quiero aclarar por mi interés si no es por el interés del coachee o del mentee dentro de todo este aspecto que os comentaba de las preguntas poderosas es muy interesante traer de nuevo a colación la diferencia evidente pero que muchas veces no nos damos cuenta que existen las preguntas abiertas y las preguntas cerradas ya que el sí o el no como respuesta nos cierra la puerta a las exploraciones en detalle en lugar de por qué podemos utilizar cuáles son cuáles fueron las razones porque muchas veces el por qué ya provoca actitudes defensivas en nuestros hijos e incluso si estamos teniendo esta conversación de coaching o mentoring con alguien que no sea un familiar directo cuando a alguien cuestionamos con un por qué pues normalmente incluso de una manera sutil ya generamos esta postura defensiva entonces como os decía en lugar de por qué podemos utilizar cuáles son cuáles fueron las razones y también para el cómo porque el cómo como os pongo ahí muchas veces lo que invita es el pensamiento al pensamiento analítico y como lo que estábamos buscando es generar esa observación promover esa desidentificación más que una mente analítica lo que yo quiero es ayudar a que mi coachío mentí se sitúe en la postura del observador por eso os invito a que cómo pues a lo mejor podríamos cómo ha pasado esto pues entonces ya empezamos con esta mente analítica pues cuáles fueron los pasos que se dieron o cuáles son los pasos ya que esto como os decía da lugar a más observación y menos análisis porque en el análisis también otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que siempre van juicios que es algo que también tenemos que evitar desde esta actitud que habíamos visto de la amabilidad de la compasión y de la autocompasión tratamos de evitar el juicio en la observación en cambio nos mantenemos como testigos sin cargar emocionalmente los hechos que es muy muy importante y muy necesario bueno pues aquí os he creado unas preguntas para centrar el tema porque a veces una vez que hemos a lo mejor creado la alianza el paso siguiente que sería centrar el tema tenéis unas sugerencias y la idea es que las preguntas deben empezar de lo general desde lo general ir a lo particular centrando la conversación en los detalles porque así mantenemos el foco y el interés fijaos por ejemplo imaginemos que vamos a ponernos en una situación como que estamos analizando una alfombra ¿no? una vez que hemos visto la textura el color el diseño y a lo mejor una manchita estamos con nuestro hijo analizando en este caso os pongo este ejemplo esta metáfora de la alfombra pues una vez que ya hemos visto estas cuestiones ya no tendrá mucho mayor interés y probablemente la atención de nuestro observador se distraerá en otras cuestiones pero imaginad que le damos una lupa quizá dándole una lupa siga el interés ¿no? al verla con más detalle y si ya no solamente una lupa le damos un microscopio electrónico pues a lo mejor podemos transformar una alfombra en un universo fascinante de formas pues bichitos bueno pues fauna microscópica que mantendrá pues la mente del observador atrapada e interesada por más tiempo ¿no? con esto os quería compartir de una manera metafórica ¿no? esta idea de ir de lo general a lo particular ¿no? ya que de esto tratan las estrategias del coaching el coach debe ayudar al coach y a entrar en detalle para mantenerle implicado y llevar su conciencia a esos aspectos parcialmente oscuros de los que pues no se estaba dando cuenta ¿no? volvemos esta vez a esta metáfora ¿no? de la alfombra con el microscopio y que pueden ser muy importantes e incluso determinantes para su progreso acordaos que estábamos hablando de que lo que tratamos es generar conciencia y responsabilidad y muchas veces la conciencia en el sentido de darnos cuenta no es tan evidente ¿no? a lo mejor incluso muchas veces vemos como personas observadores externos se dan cuenta de cosas que nosotros no nos damos cuenta en nuestros propios procesos ¿no? pues eso sería uno de los aspectos que tenemos que buscar con estas preguntas poderosas y bueno pues aquí tenéis también os he compartido siete características que podemos tratar de buscar en las preguntas poderosas ¿no? siempre siempre lo principal lo que os he dicho ya ¿no? que se dirigen a los intereses y a las necesidades del coachee no a los del coach a veces esto no es fácil de como padres nos tenemos que orientar a los objetivos y centrarnos en las soluciones estas preguntas confían en la capacidad del coachee de darse cuenta creando conciencia y responsabilidad es decir que muchas veces si nosotros ya lo sabemos de antemano no tenemos por qué adelantarnos sino permitir desde la confianza que el coachee se termine de dar cuenta ¿no? por eso permiten al coachee explorar lugares en los que están interesados a pesar de que a lo mejor nosotros ya eso lo tengamos más que visto y explorado puede que a nosotros también desde nuestra experiencia nos parezcan menos interesantes y menos relevantes pero si permitimos que esto ocurra incrementaremos las posibilidades y la visión en nuestros hijos y lo que ya hemos visto mantener la confianza y la responsabilidad evitando los juicios y las críticas que también a veces no es fácil esto es fundamental exploran áreas que el coachee parece estar evitando y esto sí que es muy interesante ¿no? desde una manera amable como podemos a lo mejor evitar afirmaciones previas ¿no? como esto que os pongo aquí en de que me da la impresión de que no has mencionado que otros problemas o aspectos puede haber ahí es decir desde esta perspectiva ¿no? de decir bueno pues aquí veo que te estás guardando cosas o que estás ocultando ¿no? sino llevarlo de esta manera ¿no? porque muchas veces estas áreas que se están evitando no es tanto por un motivo de ocultar información sino por falta de seguridad de seguridad en sí mismos estas preguntas también deben demandar y vuelvo a recordaros la metáfora de la alfombra un nivel elevado de foco detalle y precisión y eso siempre recordando el punto uno es decir que no es porque yo quiera ese foco ese detalle y esa precisión sino porque yo busco ampliar la visión y las posibilidades de mi hijo de mi hija de mi coachee de mi mentee con estas preguntas y sobre todo sobre todo lo he dicho ya antes pero volvemos a repetirlo crear un ambiente de feedback y no de juicio el ambiente de feedback es algo fundamental estamos también trabajando en ello a nivel educativo cambiando también un poquito esta mentalidad de tú eres adecuado tú no eres adecuado tú vales tú estás aprobado tú estás suspendido ¿no? esto tiene bastante también que ver con esta visión ¿no? de crear ese ambiente de feedback y no de juicio y bueno pues con esto estamos prácticamente llegando al final de la charla bueno pues vamos a resumir ¿no? en unos puntos lo que hemos visto hemos hablado de la inteligencia espiritual con ese objetivo con esa idea de la autorrealización y el sentido y el sentido vital hemos presentado hemos charlado sobre el coaching y el mentoring en casa para promover la visión de una vida con propósito hemos tenido una pequeña píldora de compasión y autocompasión para promover esas actitudes básicas en nosotros como coaches y mentores en las conversaciones que podamos tener y también para nosotros mismos es decir partiendo de esta idea que os decía del autocuidado hemos visto los componentes de las conversaciones de coaching y mentoring y hemos para finalizar analizado lo que son las preguntas poderosas ¿por qué llamamos preguntas poderosas a este tipo de diálogo que tiene mucho que ver con el diálogo socrático el coaching bebe de muchísimas disciplinas entre ellas la filosofía es una inspiración para el coaching también la psicología por supuesto y como os decía pues las preguntas poderosas tienen mucho que ver con el método socrático y luego también os he compartido un banco de preguntas que podréis utilizar que creo que este se ha saltado porque hemos visto antes las características y aquí tenéis un banco de preguntas como ejemplo porque yo sé que esto como queda grabado y además la presentación está a vuestra disposición pues ahí os pongo ejemplos de preguntas poderosas y que luego ya cada uno adapte y pueda pues utilizar de la manera que más le convenga y bueno pues por mi parte nada más agradeceros vuestra atención y ahora pues en estos minutitos que quedan si hay alguna pregunta si hay algún comentario alguien que quiera aportar aclarar pues bienvenido sea ¿cómo os habéis sentido con la práctica de la compasión y la autocompasión? no sé si alguien quiere esta perspectiva de darme cariño de darme comprensión de no machacarme de no flujerarme cuando algo ha sucedido mal y yo bien bueno por algo que yo no he sabido hacer bien o por circunstancias pero que a veces tendemos pues cambiarlo no darle la vuelta completamente a la tortilla en ese sentido de la autocrítica y el tratarnos mal pasar al otro lado pues nada muchísimas gracias a vosotros no sé si eso queréis ahora mismo son las 7 lo que queráis ahí tenéis mi contacto cualquier cosa que queráis ampliar a ver que Mercedes te queda una duda que no lo leo es que me quita la cuando el coach se cierra y no responde Mercedes es una pregunta muy interesante esto es la alianza ¿vale? en la alianza es donde se establecen estas cuestiones y por supuesto se ponen sobre la mesa ¿cómo vamos a continuar? ¿cómo vamos a proceder? si hay un bloqueo si hay un aumento no respondes significa esto que lo dejamos esta es la alianza muchas gracias por la pregunta porque por eso os invito a las preguntas porque muchas veces yo doy por hecho cosas que creo que ya han quedado claras y evidentemente esto es la alianza la alianza son chao Gracias por ver el video.